¡Hola zampones! Hoy vamos a preparar unas tortitas o albóndigas de pescado. Para lo que vamos a necesitar, medio kilo entre pescado blanco, calamar o sepia, palitos de pescado o por ejemplo gambas. También necesitaremos un cuarto de taza de harina y un cuarto de taza de almidón de maíz o maicena, dos dientes de ajo, una cebolla pequeña, una clara de huevo, sal, pimienta al gusto y si queremos le podemos poner perejil, pilantro o jengibre. Vamos a ir cortando todo y echándolo en un procesador de alimentos. Lo vamos a procesar a máxima potencia durante dos o tres minutos hasta que quede todo hecho una pasta. Cuando esté todo bien integrado, lo vamos a pasar a un bol. Para cocinarlas, vamos a usar las manos bien limpias, las vamos a embadurnar con un poco de aceite vegetal. Podemos usar el de girasol para que sea más suave y no se transfiera un sabor más fuerte como el de oliva a nuestra masita de pescado. Y vamos a hacer o tortitas o albóndiguitas y las vamos a echar a una sartén muy caliente o con aceite o con una lámina de teflón como tengo yo aquí. Les vamos a ir dando vueltas con ayuda de una espátula para que se vayan dorando por todas partes. Si en vez de usar la lámina de teflón, las vamos a freír en abundante aceite, se nos va a quedar la forma mucho más bonita y más definida. Pero bueno, no pasa nada, van a estar igual de buenas. También podemos usar un par de cucharas para darle forma a nuestras bolitas o nuestras tortitas. Según veamos que ya se hayan dorado por todas partes, las vamos sacando a un plato con papel de cocina. Para hacer las tortitas simplemente cogemos una porción de masa más grande, hacemos una bolita con ayuda de las manos o de las cucharitas y al ponerla en la sartén la aplastamos un poco, aunque si vamos a usar aceite ya tendremos que haber hecho esta forma aplanada antes de echarla. ¡Gracias! Pues esto ya estaría, lo podemos dejar enfriar o comerlo ya directamente. Las bolitas las voy a utilizar en otra receta para hacer una sopa de bolitas de pescado. Al haberse utilizado una lámina de teflón y no haberse frito para que sean más sanas, como veis la forma de la bolita es como una tortita gorda, ¿eh? Nos han quedado así amorfitas. Pero bueno, no importa, realmente están igual de buenas, lo que no son tan bonitas. Y esta es la pintaza de nuestras tortitas de pescado, que podemos acompañar con arroz, unas verduritas y también con una salsa de chile dulce como esta que es sin azúcar. Espero que os haya gustado la receta zampones, si es así no olvidéis darle like, si aún no lo habéis hecho suscribiros que es completamente gratis y nos vemos en el próximo vídeo.